Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video de la cocina de Dimi. Mi nombre es Yvette y hoy en este video te voy a compartir cómo preparar este delicioso arroz con salchichas que es facilísimo de preparar y riquísimo. Pues vamos a comenzar con los ingredientes. Miren, aquí tengo arroz. Este es un arroz normal. Yo voy a cocinar una taza y media de arroz. Aquí tengo un paquetito de salchichas. Miren, me encanta el sabor de esta salchicha. Aunque hay muchos sabores, muchas marcas, ahora sí que utiliza la marca o el sabor que a ti más te guste. Vamos a necesitar tres tazas de caldo de pollo, caldo de vegetales o simplemente agua. Un poquito de cilantro. Una rodajita de cebolla que la vamos a picar bien finamente. Y de uno a dos dientes de ajo. Sal. También vamos a necesitar pimienta. Eso es para darle saborcito así bien rico. Aquí ya tengo todo listo. Ya piqué el ajo, la cebolla y el cilantro. Tengo una taza y media de arroz. Y también vamos a ocupar mantequilla. Y aceite de oliva. O de olivo. Aquí está. Ok, vamos a comenzar. Vamos a poner una cucharada de mantequilla. Miren, aquí está marcada por cucharadas. Yo le voy a poner una cucharada. También le puedes agregar hasta una cucharada y media. Aquí más o menos, aquí una cucharada de aire. La mantequilla le da un sabor riquísimo. No vais a utilizar margarina, ok. Utiliza mantequilla. Y también le vamos a agregar aceite, poquito aceite de olivo. Y en lo que se está calentando, vamos a enjuagar el arroz ligeramente. Nada más ligeramente. Y escúrrelo muy bien. Y para que no te quede un arroz así como un color cafecito, trata de que la mantequilla no se llegue a quemar. Yo lo tengo a temperatura media y dejé que nada más se empezara a derretir la mantequilla y luego le agregué el arroz. Y aquí lo vamos ahora sí que a mover durante unos 3 minutitos a fuego medio. Lo que queremos nada más que el arroz se empiece como a separar. Miren, así es como ya se ve el arroz. Y vieron que ya se separa muy bien. Y ahora sí que ya no se queda pegado en el sartén. Ahora le vamos a agregar el ajo. Miren, esta es la cantidad que le voy a agregar. Voy a preparar nada más poquito arroz. Y esta es la cebolla que le agregue. Piqué una rebanada nada más. También ya lo que hice fue cortar las salchichas en rebanadas. Eso lo hice también antes. Y aquí lo vamos a dejar otros minutitos más. Nada más lo que queremos es que la cebolla y el ajo queden como así tronados. No dejes tampoco que lleguen a dorarse. Nada más que queden así como un poquito doradito claro. Casi transparente más bien. Y ya que pasaron, ya que sientas que el ajito y la cebolla están listos, le vas a agregar tres tazas de líquido. Como te dije, puedes utilizar caldo de pollo, caldo de vegetales o simplemente agua. Ya le subí a la temperatura a lo más alto. Entonces aquí nada más voy a mezclar un poquito, miren. Ahora le voy a agregar lo que viene siendo sal, la que necesite y un poquito de pimienta. Esto es al gusto. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dejar a que empiece a hervir. Recuerden, la temperatura la tengo a fuego alto, ok. Aquí estoy probando. A mí me gusta probar para que no me, ahora sí que no me vaya, le vaya a faltar sal o este. Más bien que no le vaya a faltar porque, ay, me preocupa que quede salado. Ok, entonces aquí ya le bajé, ya empezó a hervir, ya le bajé a lo más bajito. Lo voy a tapar y lo voy a dejar aquí a que empiece a hervir o a que se cocine el arroz más bien. En un sartén voy a poner poquito aceite y aquí voy a empezar a dorar la salchicha. Esta salchicha ya está cocida, además quiero que quede así bien doradita. Y miren, después de unos, que serán cinco minutitos más o menos, yo lo que hago es que destapo el arroz y le doy una movida nada más ligeramente, miren. Esto lo hago cuando todavía tiene líquido, ok. Ahora lo vuelvo a tapar y ahora sí voy a esperar hasta que se le consuma completamente líquido. Y las salchichas, miren, ya están doraditas. Si todavía el arroz no está, apártalas, déjalas un poquito lejos de la estufa para que no se vayan a dorar de más, ok. Miren, el arroz ya se terminó de secar el líquido, ya está listo. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a tapar y lo voy a dejar reposar aquí por unos tres minutitos nada más. Miren, ahora le vamos a agregar la salchicha. Miren, cómo quedó el arroz, quedó bien enterito. Entonces ahora le voy a agregar lo que viene siendo la salchicha. También la salchicha quedó doradita. La salchicha trata de dorarla así como a fuego bajito para que quede así doradita y no se vaya a quemar. Ahora le vamos a agregar el cilantro, miren. Ahora mezclamos o revolvemos y ya está este arroz listo. Yo lo que hago es que lo dejo reposar también otros tres minutitos más, pero ahorita ya mis hijos ya tenían hambre y lo serví así luego, luego. Por aquí ya está listo. Miren qué delicia de arroz. ¿Vieron qué fácil es? Además que tiene un sabor bien, bien rico. Pues yo me despido. Gracias a todos los que llegaron hasta este punto del video. Y nos vemos hasta la próxima. Que tengan una bonita tarde. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!